¡Suscríbete al canal! 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 Me dije que no cambies a Cristo por la vanidad El día nada más, el día nada más No cambies a Cristo por la vanidad En Cristo si hay Navidad Aquí es que hay Navidad El último que ofrece engaño No cambies a Jesucristo No cambies a Cristo por la vanidad El día nada más, el día nada más No cambies a Cristo por la vanidad El día nada más, el día nada más No cambies a Cristo por la vanidad El día nada más, el día nada más No cambies a Cristo por la vanidad lo mejor que hay es una navidad con Mauricio viene mi gente a celebrar llegaron las navidades y esta fiesta se incendió llego la alegría llego aquí la unión llego la alegría llego aquí la unión la fiesta está por día el matutino se formó llegaron las navidades el matutino se formó esta es navidad pero yo soy yo esta es navidad el ator soy yo cantándole a mi Cristo con todo mi corazón cantándole a mi Cristo con todo mi corazón desde Puerto Rico hasta Nueva York desde Puerto Rico hasta Nueva York me traigo esta plena que adora a mi Señor me traigo esta plena que adora a mi Señor eso mi gente a celebrar vecinos vamos a comer pechón y todo el mundo con el coro llego la alegría llego aquí la unión llego la alegría llego aquí la unión llegaron las navidades el matutino se formó llegaron las navidades el matutino se formó desde Puerto Rico hasta Nueva York desde Puerto Rico hasta Nueva York me traigo esta plena que adora a mi Señor me traigo esta plena que adora a mi Señor y así se celebran Puerto Rico el corillo ya llegó el matutino se formó esta plena se formó la plena que adora a Dios y aquí llegó la unión el matutino se formó llegó y llegó y llegó para formar el vacilón el matutino se formó desde Puerto Rico con mucho amor el matutino se formó aquí si vi la llevo yo el matutino se formó y espérame en tu balcón con el matutino se formó el matutino se formó el matutino se formó el matutino se formó levanta la mano y alaba a Dios alabalo a la mano y alabalo alabalo a la mano y alabalo el matutino se formó mi gente ya nos vamos la plena de la unión por favor por favor ¡Gracias por ver!